Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí contenta porque hoy voy a introducir un utensilio muy útil. Es una olla de cocción lenta. Esta es la más sencilla, que solo tiene apagado, en medio y alta temperatura. ¿Cuál es la ventaja de estas ollas de cocción? Una vez que ya doraron sus ingredientes, los echan a la olla y se olvidan. Hoy voy a emplear una carne que es dura, pero es esa parte de la vaca que requiere más tiempo de cocción. Otro método puede ser la olla express, pero yo lo que quiero es que aprendan y tengan una receta nueva para la crock. Va a llevar vino tinto, que le va a dar un sabor espectacular, y caldo. Puede ser de res, puede ser de vegetales o puede ser de pollo. Entonces, si están listos, empecemos con la receta. Lo único que le voy a poner es sal, tantita pimienta, por ambos lados. Esto lo vamos a hacer de ambos lados. Acompáñenme al sartén para el paso a paso. Miel de abeja, vinagre de jerez, perejil, tomillo, sal, laurel, mantequilla, pimienta, vino tinto, fondo de res, cebolla cambray, jitomate, apio, zanahoria, pimientos, ajo. Carne para estofado. Ya sazonada la carne con sal y pimienta, se pasa por harina a que quede cubierta por todos lados. La harina se emplea para que la salsa espese y tenga una buena consistencia. Cubrir la superficie de un sartén caliente con aceite de oliva y proceder a sellar todas las piezas de carne. Darle la vuelta y dorar bien por todos lados. Retirar del sartén y reservar. Añadir un poco más de aceite al sartén bien caliente y dorar todos los ingredientes, empezando con la cebolla, el ajo, después el apio que es más duro, la zanahoria y solamente dejar un par de minutos. Sazonar los vegetales con sal. Una vez que la carne está dorada y los vegetales están pasados por el aceite, vamos a colocar todo en la olla de cocción lenta, que en mi caso es un crock pot. Integrar el resto de los ingredientes, el jitomate y todos los líquidos, también el pimiento morrón, puede ser de lata o puede ser natural. Cuando cocinamos en olla de cocción lenta, debe de llevar líquido, pero no debe de llevar excesivo. Necesita este líquido para que la carne se vuelva suave y aguante el tiempo de cocción, que varía de 4 a 6 horas. Agregado los ingredientes, tapar y programar el tiempo. Pasado el tiempo programado, revisar la carne. Esta se debe de desbaratar. El emplatado es sumamente sencillo. La carne en una olla extendida y profunda con el líquido de cocción. Y unas ramitas para decorar y que se vea muy bonita y ya de por sí el olor te va a llamar a la mesa. Bueno, ¿qué les pareció la receta? Verá que está bien rica y tienen la opción de moler la salsa o dejarla así. Y aquí lo puse a votación y decidieron que se quedara así, con los trocitos de verdura y todo. Y lo único que me falta, pues es probarla. El método de cocción este de crock pot lo que hace es romper las fibras duras, ¿no? Bueno, este es mi plato, pero vamos a remojarlo tantito. Vean la suavidad, que no necesito ni siquiera un cuchillo para romperlo. Está suavecito, en boca, está untuoso. Si le quieren poner la mantequilla, pues es al final. De preferencia ya molido es cuando le agregan la mantequilla. Yo creo que no la necesita, pero yo les doy esas opciones. Me despido de ustedes y los espero en el siguiente video o la siguiente clase en vivo.